Nuevo León y su alarmante crisis de violencia de género, sus feminicidios y desaparición de mujeres han puesto a la entidad entre los estados más peligrosos para ser mujer. Ocupa el quinto lugar de la lista con presuntos delitos de feminicidio, registrando nueve casos en al menos los dos primeros meses del año y de sus municipios siete aparecen en la lista con más feminicidios. El caso de Devani destapó la crisis de violencia de género que viven las mujeres en Nuevo León. El 17 de abril del año pasado habían localizado a otras siete mujeres mientras se realizaba la búsqueda de Devani. A un año, este 2023, otra joven desapareció, Beyoncé Yasmín Amaya Cortés. Entre coincidencias en las fechas, hoy sabemos que fue asesinada. Tomó vacaciones y vino a México. Llegó de Estados Unidos, residía en Texas y visitó a familiares en Montemorelos, Nuevo León. Su última ubicación fue en Montemorelos, cerca de las 10 de la noche, el 9 de abril, a casi 100 kilómetros del municipio de China. Lo que sería un descanso vacacional, se transformó en su fotografía, circulando en la ficha del reporte de búsqueda de la Fiscalía Estatal. Su desaparición, el 6 de abril de este año. Ocho días después del reporte, el 14 de abril, su cuerpo fue encontrado en un predio en la comunidad de El Verde, en el municipio de General Bravo. La Fiscalía de Nuevo León dio a conocer que las pruebas de ADN realizadas al cuerpo de una mujer confirmaban que era Beyoncé. Su mamá, Flor Cortés, solicitó apoyo para trasladar el cuerpo de su hija a Texas. Beyoncé es la cuarta mujer desaparecida en China, Nuevo León. Buscan a Maritza Trinidad, Mariana Pérez Ríos, Alicia Cervantes Sáenz, de quienes no se tiene información. Beyoncé tenía 20 años y ya no regresó a casa. Forma parte de las mujeres violentadas, desaparecidas y asesinadas en Nuevo León, entidad donde siguen las desapariciones y las mujeres no están seguras. Canal 14, Itzel Díaz. La Fiscalía de Nuevo León.